El que a huellas, el que la peina y la despeina Vamos dentro, aceroidando, aceroidando Si tan solo fuera verdad La bien, la bien, la cargolce con tenis Un poquito cariño con cariño, saludos con los hermanos Si la van a ese amor Cela, para la coloxa y mucho cariño Vamos a meter al Churrito Cerrucho Para el padrino Churrito Cerrucho 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 El amor que me diste, se va a comprobar Cerrucho Agarra la cabeza Cada momento que estima Solo tú y yo Si me quieres solamente a nadie más que a mí Terá que no te lo mejor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Terá que no te lo mejor Cerrucho Y así va a sentir el calor Que te lo deseo con los míos En tu cuerpo Con los míos Qué brutal Marirachera Con Chimilitos ¿Qué tal? Bueno... Y cómo baila Y cómo baila Y cómo baila Cómo baila Cómo causas Cómo mueve como mueve, muévelo, muévelo, mueve esa gorita, mueve esa cintura, muévalo, 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 qué bonito sabor, si la mueves mucho, oh, me vengo, arriba la gente hermosa, Chorrillos, hoy nos vacilamos, nada más, ya definamos la opción Para el sello de la ciudad... Para el cine... ¿Que no rumbo? Para el chile... Para el peido... Mira, mira... Mira, mira, mira... No sé, no tengo la mente y decirle que te quiero, y decirle que te adoro Es el tiempo, es la distancia, para mí eso no lo pierde, para mí eso es lo que heredó Es el tiempo, 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 es la distancia, para mí eso es lo que heredó Pues sin mí, me cae, cae todo Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es la distancia, para mí eso es lo que heredó Es el tiempo, es el tiempo, es la distancia, para mí eso es lo que heredó Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es la distancia, para mí eso es lo que heredó Es el tiempo, es el tiempo, dice los años Chao Bobo voy a e-bra, que llega la que tiene verdad